qué pasa amigos de metal una vez más aquí ucos 291 estamos hoy aquí con javi nuestro amiguete más llamado conocido como huevo y aquí con sergio cuchu y vamos a grabar aquí un poco de mecánica de coche y estamos aquí con una berlín 1.900 atmosférica diésel no javi sin turbo ni nada atmosférica y vamos a explicar un poco cómo saber si te pueden engañar si el coche tiene culata o no o se ha hecho juntas este coche lo que es de otro amigo nuestro entonces el taller de turno bueno hoy vamos a explicar lo que es cómo saber si un coche tiene la culata la tiene bien mal o regular vamos como un poquillo en antecedentes este coche de un amigo mío común entonces el mecánico de turno cuña de turno le dijo como que tenía la culata vamos que tenga la culata mal entonces le estamos le echamos un vistazo y vimos pues que no que no es la vereda que tenía entonces quiero explicar hoy un poquillo para que sepáis pues si realmente tiene culata no tiene culata vamos a empezar por lo que se le ha reparado este coche no vamos a ver a este coche lo único que tenía era una pequeña fuga del manguito esto que voy a enseñar aquí lo veis este manguito tiene un enganche rápido que se llama que está fundido y el enganche rápido pues entonces ha fallado entonces qué problema tenemos con esto pues una fuga aparte se ve que le han echado más agua que anticongelante y entonces lo que se tenía que una pequeña fuga que es una también el óxido claro si por echarle agua no es nada bueno entonces lo que te digo tenía una pequeña fuga en un manguito ya se le ha solucionado que va por aquí abajo y entonces a raíz de eso el coche perdía anticongelante bajaba el nivel un poquito y entonces el tapón este porque aunque parezca un tapón normal esto es un preso estatus va tarado con un muelle si lo veis entonces lo que hace es que cuando coge sobre presión para no reventar los manguitos te tira por aquí conclusión este hombre cuando iba con la furgoneta por la carretera cuando ya un rato ya que coge su temperatura de trabajo le fugaba abajo por la presión y por la temperatura y le tiraba agua como veis por aquí que está todo oxidado de haberle tirado agua entonces como íbamos diciendo el cuñado de turno pues le dijo que tenga la culata mal entonces después de mirarlo pues simplemente lo que hemos visto que era en la fuga y el tapón el preso estatus que de tantas veces saltar pues había quedado pillado ahora quiero que veáis la diferencia que hay de un tapón que está bien arrímalo aquí que se oiga bien lo veis yo estoy apretando haciendo presión en el tapón no sé si ahí no se oye nada se oye se oye moverse lo que es el anticongelante por los conductos internos pero eso es normal ahora quitamos el tapón este vamos a poner el viejo espero que se oiga porque aquí al natural se oye bastante lo oís claramente no es estanco deja salir la presión entonces qué es lo que pasa que cuando coge temperatura suelta por aquí todo el anticongelante así que eso ha sido la reparación de lo que quería decir es que esta avería o este fallo como quería llamarlo es totalmente válido para cualquier coche que nos penséis que es por ser la berlín o no que a cualquier coche si os dicen que tiene culata cualquier cosa puede ser ocasionado este fallo bueno amigos del metal ahora vamos a explicar explicar atentos vamos a explicar cómo saber si el coche tiene culata junta culata porque antes hemos explicado el fallo que tiene este coche y se creía que era junta culata y no era eso con el tema de hoy el tema es saber si un coche tiene la culata bien mal o regular como hemos comentado antes el tema es esto es un coche 10 el atmosférico sin tubo pero vamos la prueba está vale para todo tipo de vehículos como hemos dicho antes o sea da igual que sea gasolina turbo me da exactamente igual esto se basa en el circuito de anticongelante la culata y el de aceite que son los que intervienen en esto vale bueno en la primera prueba que tenemos que hacer antes de nada para saber si un coche está la culata bien o mal es mirar si ahí se ha mezclado en algún punto lo que es el aceite y el anticongelante si ha mezclado aceite y congelante no necesariamente tiene que ser junta culata pero hay posibilidades muchas de que sea la junta culata pues lo primero que hacemos es ver el tapón de aceite vemos a ver claramente no tiene agua porque cuando entre el anticongelante en contacto con el aceite se hace como una especie de mayonesa blanca y la espumilla es la espumilla entonces no parece que se haya mezclado el anticongelante con el aceite esta parte estaría correcta vale ahora también puede pasar que se nos meta aceite en el circuito del anticongelante ahí no sé si se apreciará a parte de coche están muy castigados no se ve el anticongelante limpio limpio total pero vamos se ve que no hay resto de aceite porque el aceite hubiese subido para arriba se vería lo que es una capita de aceite negro el aceite subida chiva o no claro si lo que el aceite flota sobre el anticongelante hola entonces aquí claramente no ha mezclado otra lo que hemos comentado antes de que puede ser que mezcle agua y aceite y no tenga que ser culata puede ser por esta pieza cita que tenemos aquí que la llevan casi todos los vehículos y no sé si apreciáis estos dos manguitos van a un enfriador de aceite que lo que hace es enfriar el aceite o sea va montado es el porta filtros de aceite que está ahí el filtro de aceite no se aprecia muy bien pero vamos está ahí por lo seguro sin el filtro del filtro de aceite y va montado una pieza cita de aluminio que es un enfriador eso lo que hace es enfriar el aceite por medio del líquido del anticongelante entonces si se perforara esa pieza también nos mezclaría también sería una mezcla mucho más bestia o sea habría muchísimo aceite en el anticongelante porque el aceite tiene más presión que el anticongelante entonces se te mete en el circuito anticongelante pero bueno en este caso no tenemos mezclas ninguna vale luego otro caso para que puede ser que la culata esté mal y no te mezcle fluidos o sea no te mezclen aceite en anticongelante puede ser que te meta la compresión de los pistones tanto en el circuito anticongelante como en el circuito del aceite entonces la prueba es así en frío como tenemos el coche ahora mismo nosotros abriríamos el tapón por si tiene alguna pequeña presión que se le ha quedado remanente pues lo abrimos no entonces le ponemos el tapón y lo arrancamos durante cinco minutos lo vamos a arrancar y vamos a cortar el vídeo mientras que lo arrancamos muy bien entonces ya después de haber estado el coche arrancado durante cuatro o cinco minutos el tema es si tuviese la culata mal si nos metiese la presión de los pistones pues esto metería hubiese subido la presión hubiese sonado como un taponazo que se llama y ya habéis visto que al abrir no ha sonado también cuando se calienta es normal que del taponazo cuando tiene temperatura porque por el simple hecho de la temperatura de coger anticongelante se expande y entonces coge mucha presión pero ahora en frío si coge presión no es por temperatura es porque la presión se le ha metido de los pistones al circuito de éste entonces este coche podemos concluir que la culata la tiene medianamente bien concentración tuning y tan que te ha pasado la bicicleta de 3000 euros que se ha ido un poquito de la mierda a perdón amiguetes pase usted hostia el símbolo bmw la ley chicha amiguetes se mueran los niños un corsa con el símbolo bmw la actitud en una matrícula el servicio taxis el fracasado de este me el bolsillo chocales y paré oh yeah all right ahora ahora vamos a ver si la poca un poco por donde vamos a estar ahí el bolsillo y rescata hemos venido a rescatarlo y mirar por donde vamos chavales pues así están los caminos ahí vamos y este palante con un campeón la salvó la vida este joven y está que drogas tomas por las mañanas cuéntanos lo aquí a tu gente arrezo está abandonado entre sí no próximo sitio del canal de hugo nuevo sitio abandonado en 2019 si o no tampoco tiene mucha pinta de que vayan a hacer barbacoas pero bueno hasta aquí una de carlos aquí vamos a despegar aquí estamos cogiendo una inclinación de dos cuadros me enciendo un cigarro con bueno me lo mojo mejor como se troncha esto como se troncha que no es trasera pero como se quede esto pillado aquí quizá te va a tocar empujar amigos no querrás que empuje un hombro obeso con una enfermedad pulmonar con la camiseta blanca estoy aquí en hogarro ahí está si yo ya voy el palibao la divertida divertido y zancada acelerón de esos son 540 el precio del mismo haga el payaso yo no sé ya es que os hacía no sé si te la deja ahí en la bicicleta con el coche este y el mío junto no me jodas que la bicicleta con el coche el tuyo no pero el mío sí qué precio tiene esa bicicleta es 1500 pavos ya lo sabéis chicos toda la bicicleta esa yo estoy haciendo el payaso con ella como se dice como el gta le dan dan 10.000 por el jugador pues igual recompensa bueno chicos vamos a aplicar aquí el sistema de purgación con edu el piloto loco y con izan el joven explícanos qué ocurre quizá si no penetras con una edad avanzada explotas que revientas un retardo pero el profesor y piloto explícanselo hombre a ver vamos a ver chavales yo le he dicho pero vamos que eso él lo sabe mejor que yo que hay un sistema que es que cuando tú estás más atascado que la tubería de una casa vieja pues te vas al baño y te realizas un purguer es un purguer un sistema ancestral de evacuación de gas de los apoyadores yo te quiero a que no te da el apaño ahí está a mí me va a tocar purgarme bastante tiempo jajajajajajajajajajajajajaja que pasa chavales izan que dices que tal saludo aquí para los suscriptores los pocos que nos hemos venido hoy aquí con edu 16 válvulas pasados por su canal de youtube que sube muchas mejoras su score con sergio cuchu y con izan un amiguete aquí aparte suscriptores suscríbete ahora mismo y hemos venido aquí a hacerle una sesión cia foto para tampoco está pero no está mal no está mal el cochecillo la verdad que mola y le hemos quitado la matrícula y todo y así parece algo parece que tienes algo entre las manos del infraspeed no decías eso tú edu los focos amarillos y del falizofilis al antiguo ese que sale al principio del pepac así que nada hemos venido aquí a grabar un puente abandonado por abandonado que está medio hacer porque las construcciones está las dejaron la autovía esa que es la que pasa por debajo dirección a córdoba y desde aquí se puede grabar todo como veis difuna de los asuntos y y ¿Puedo pagar tu taxa? ¡Suscríbete al canal!